¡Suscríbete al canal! 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 2013, las vamos a ver acá en nuestro festival. We are the Nobles, Nosotros los Nobles, Mexicana, Gari, ¿cómo se dice el apellido? Alasraqui, Alasraqui. Instructions not included, no se aceptan devoluciones. Heart of Align, Corazón de León, Marcos Carnevale. Bueno. Bueno, como les dijimos al principio, vamos a tener un homenaje especial para un personaje, para un actor colombiano, y este año será para Gustavo Angarita. Lifetime Achievement Award, tributo a toda una vida, un personaje que nos ha acompañado en todas las historias colombianas que han estado en televisión y en cine. We've seen him in movies and on TV. He's been a part of our life forever. Vamos ahora con la categoría de ficción. These are the movies that are part of our official selection, the category of fiction. Field of Amapolas, Jardín de Amapolas, de Juan Carlos Melo. Anina, de Alfredo Soderit. Chasing Fireflies, Casando Luciérnagas. Roberto Flores, Eight Shots, Ocho Tiros, Bruno Hernández. Chronicles of the End of the World, Crónicas de Fin del Mundo. Mauricio Cuervo, De Sora. Hmm, I don't say that, not time. The Lighthouse, El Faro, Luis F. Pacho Botia. Gallo Hills, Víctor García. Mateo, María Gamboa. Simón, Juan Zapata. All for one, todos para uno. Harold Trompetero. My mother's tits. Las tetas de mi madre. That's someone to laugh about. Carlos Zapata. Dust on the Tongue, Tierra en la Lengua, de Rubén Mendoza. Y en nuestra noche inaugural, vamos a tener una película americana, pero dirigida por un colombiano. We're going to have on our opening night, an American movie proudly directed by a Colombian director. La película Default de Simón Brand. Y aquí les tenemos el trailer. Ladies and gentlemen, I recommend that if you find this difficult to watch, as indeed I do, that perhaps you mute your television for a few moments. Do you have any more cameras like this? Put it positioned all around the camera. Document everything. Just answer the question. What is your cause? Please enlighten our audience. What do you want? If I was a raving man when threatening to deal up this plane in the name of God, or if I calmly had a gun pointing to your head while waiting to collect my money. Come here! Come here! You do realize the consequences if this boy doesn't agree with you. You wanted an interview, you've got an interview. Answer the question. Fear is fear, Frank. Why me? I'm afraid you were chosen by default. March 25th, 7pm, our opening movie. Bueno, el 25 de marzo arranca el festival, pero el 25 de febrero los queremos invitar muy especialmente al restaurante Remy aquí en Nueva York, en donde vamos a tener una noche muy especial y en donde les vamos a presentar el video oficial del festival. Van a ver que en el video hay un personaje muy querido por los colombianos, Carlos Vives. Él ha querido vincularse al festival dándonos su canción y lanzando su siguiente sencillo a través de este video y lo va a hacer y vamos a presentar después de esa noche el video. Pero tenemos otra sorpresa muy especial esa noche. Vamos a tener a Carolina Guerra, que además de ser una talentosísima actriz que este año está en absolutamente todo, está en Da Vinci's Demons en televisión, está en Connecting, está en Five, en Gallo Hills, esta mujer no para. Pero además de eso, canta. Entonces esa noche se va a estar presentando por primera vez aquí en Nueva York con su grupo Onis y aquí la tengo. Gracias. Súper, aquí hermana del Festival de Cine. Muchísimas gracias Pavo por esta presentación también. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí y por estar apoyando también este momento tan bello que está pasando el cine colombiano. Muchas gracias. 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 No, el video está bien, pero no tiene nada que ver. Ella canta mucho mejor, se ve mucho mejor cuando está cantando. Así que tiene que ver el 25 en Remy, aquí en Nueva York. Y bueno, como les dije, Carlos Vives también quiso vincularse, prestándonos o entregándonos su próximo sencillo, El Mar de sus Ojos. Lo vamos a ver en el video del festival. Pero también quiso mandarnos un mensajito, así que veámoslo. Regresar a mi pueblo, por el camino viejo. Hay otra forma de regresar a casa, a través del cine. Te muestro cine. Hola amigos, yo soy Carlos Vives y los quiero invitar a que disfruten del Festival de Cine Colombiano en Nueva York, del 25 al 30 de marzo, en Tribeca Cinemas. Regresar a mi pueblo. Buenas noches, es un placer estar aquí. El año pasado tuve la oportunidad de compartir en el Festival Colombiano de Cine. Me gustó mucho. En comparación a este año, veo una evolución inmensa. Quisiera que me comentaran cómo ha sido ese trabajo en equipo para lograr este éxito de este año. Bueno, cuando comenzamos con el festival, y me acerqué al consulado con la idea de crear el Festival de Cine Colombiano, encontré la persona que hoy está aquí a mi derecha, la cual vinculé inmediatamente por todo lo que significa, por todo lo que necesitamos para lograr la balanza de trabajar de la misma manera. Yo he dedicado a la parte artística, entre todo lo que tiene que ver con el festival, y mi Adri trabajando en todo lo que tiene que ver en tema administrativo, en la cosa ejecutiva. Y hemos hecho un gran equipo. Hemos hecho un gran equipo, y ahí se nos han unido muchas fuerzas. Se nos ha unido el respaldo del gobierno, el respaldo de la señora Consul, que es un honor tenerla hoy aquí con nosotros, a Bratz Arlans y Fuentes. Se nos ha unido la empresa privada, ha sido un largo camino, un largo viaje, y se nos ha llegado más personas a nuestro equipo, y se ha que hemos crecido bastante, en cada una de las áreas. Es un gran equipo el que tenemos ahora, en el cual estamos creciendo cada día más, y de verdad hemos logrado esto, esto que estamos haciendo aquí para todos ustedes, y creo que lo más importante es que tanto Adri, como yo, como todas las personas que están involucradas aquí con nosotros, lo hacen por amor, lo hacen porque lo sienten, porque les gusta lo que están haciendo, y porque les gusta el señor. Gracias. 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 Gracias.